Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este canal Formando Veterinarios. Soy Estefanía Rodríguez, estudiante de Medicina Veterinaria y el día de hoy vamos a hablar acerca del grupo 4 de los caninos, que son los Teckles o Dash House. Espero les guste y empecemos. Esta clasificación del grupo 4 está dada según la FCI, Federación Sinológica Internacional y empezaremos hablando un poco sobre las generalidades del Teckle o Dash House. Este es un animal que a la altura de la cruz mide de 17 a 25 centímetros según la variedad. Tiene un peso de 3.5 kilogramos en el canichen, de 4 kilogramos máximo en el enano y de 9 kilogramos máximo en el estándar. Tiene una capa unicolor del amarillo al rojizo, arlequinada, atigrada o bicolor, que es la más frecuente, negra o marrón con manchas de fuego. Dentro de sus aptitudes es un perro de caza, madriguera, perro de sangre, ojeador, rastreador y es un perro de compañía. El Dash House fue criado en Alemania hace siglos para cazar tejones. Dash significa tejón y Hound significa perro. Las tres variedades del Dash House, suave, alambre y pelo largo, se originaron en diferentes tiempos. El suave fue el primero y resplandeció de la mezcla del pointer francés miniatura y el pincher. La raza viene también en dos tamaños, estándar y miniatura, siendo el estándar el original. El Dash House tiene piernas cortas y fuertes que le permiten al perro cavar para encontrar a su presa e ir dentro de las madrigueras. Las versiones más largas de la raza fueron usados para perseguir venados y zorros. El Dash House más pequeño fue criado para cazar liebres y hurones. La raza se sigue usando para la caza primeramente en Europa, pero en Norteamérica este perro es usualmente una mascota de familia. En cuanto a su personalidad, a pesar de su tamaño, el Dash House es conocido por su naturaleza valiente como un perro de familia. El Dash House es leal compañero y un buen perro de vigilancia. Son buenos perros con los niños y los tratan bien y pueden ser ligeramente difíciles de entrenar. Algunos admiradores del Dash House que tienen diferentes personalidades según el tipo de variedad que sea la raza. Por ejemplo, el Dash House de pelo largo es reportado como más tranquilo que el de la variedad de pelo suave y el de pelo alambrado es más llevadero. Este animal fue creado como cazadores, así que no es de sorprendencia que a algunos de ellos les guste cavar. En cuanto a otros aspectos, el Dash House tiende a tener problemas de disco porque tiene un lomo largo, así es que este perro no es una buena opción para aquellos que tienen muchos escalones en su casa. Para proteger la espalda de este animal, no se le debe permitir al perro brincar del mueble a mueble y su peso debe estar supervisado. El Dash House de pelo suave requiere de cuidados pequeños, como de vez en cuando darle una cepillada. Para la variedad de pelo largo necesita un cepillado diario y peinarlo es muy necesario. El de pelo alambrado requiere sacarle el pelo muerto dos veces al año. Para finalizar, hablando de su temperamento, al igual que los demás perros familiares de esta raza, estos perros son muy listos e inteligentes, pueden ser muy tercos, independientes, traviesos y valientes. Son protectores de su hogar y de su familia, se llevan bien con los niños responsables y son muy cariñosos. Todos los perros de esta categoría disfrutan ladrar, cavar y la caza. Y así es como vamos por finalizado este grupo 4, espero les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, déjenme aquí abajito sus comentarios y nos vemos en un próximo video.